Bueno señores, Ariel tiene una trampa aquí que la activa electrónicamente ahí. Deja subirme ahí a ver si puedo verlo adentro, lo que tiene adentro ahí. Ahí lo tiene ahí caballero, eso lo activa ahí. Eso lo activan ahí electrónicamente. Pero Ariel se pone desde el frente de la casa ahí, frente a la calle ahí y desde ahí cierra la trampa. Ahí la cerró ahí, ahí lo vieron ustedes y ahí tranca los palomos sin acercarse, sin hilo y sin nada.